Ayer, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, junto a la canción. Sí, muy bueno. Bien, bien, bien. Y hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sí, bien, mejor. Luego, algo de lo que se sube, en el camino de la guitarra es decir, ¿qué es lo que se sube? Sí, Jesús es acción y movimiento, no sin corazón en tu mundo. Ay, buenos días. Gracias por este nuevo día, por este nuevo comenzar. Te amanecí positiva, con mucho ánimo de empezar este día. Ay, sí que tengo que trabajar en el almacén, que don Roberto es un poquito de malveno, pero bueno, ay, tengo que quererlo mucho, a ver por qué. La vida es corta. Yo antes decía que el día era muy poquito, que los días no duraban, pero los días son nuevos, los días cada día traen su propio propósito, y Dios los trae a mí. Entonces, me voy a confiar y me voy a ir al trabajo muy feliz, al desayuno, y entonces, cuando comenzamos hoy, un día muy hermoso y muy bonito. Uy, la regal no es bien bonita. Yo antes decía, ay, yo soy horrible, yo soy fea, pero, no soy horrible, todo eso tiene que cambiar. Yo soy la mujer más bonita del mundo. Si yo no me quiero, ¿quién me va a querer? Nadie. Nadie me va a querer. Entonces, yo misma me tengo que querer. Un día muy hermoso, muy bonito. Un día muy hermoso, las portinas. Ay, que belleza. Mire, todo lo que nos regala Dios, todo lo que el Padre amado nos da, y yo siempre quejándome, que la vida no es nada, y las aves vuelan, y las aves de qué se alimentan, y yo, que Dios me lo da todo. Y mesquemos, no. Tengo que ser muy positiva. Miremoslo ahora. Apenas vamos a desactivar. Aquí están los alimentos. No me haces con esmeros, pero, Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Me la traigo. Apenas estoy, para llegar a mi trabajo puntual, Tienen tan poco que hacer, que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. no sustantivo, y el alrededor. Tiene tan poisons,